Papá, te vas a mostrar este video porque te queremos mucho y porque... Feliz cumpleaños. Hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Nada, le quería mandar un saludo al mejor papá del mundo que me enseñó todo lo que sé, cómo le tengo que hablar a la gente, cómo jugar al fútbol, me enseñó todo. Todo lo que aprendí fue tuyo, fue gracias a vos. Nada, te amo mucho, ya sé que a veces no estoy mucho tiempo en casa, no es porque no te la voy a ver, porque la paso muy bien con vos, sino porque a veces paso mucho tiempo con mis amigos y no me doy cuenta. Así que nada, papá, te amo mucho y te mando un abrazo grande. Papá, hola, feliz cumple. Te deseo que la pases muy bien y gracias por las cosas que me enseñaste, andar en caballo, que la pasamos muy bien en tu casa, por cuidarme, ayudarme a andar en bici, y a mimarme tanto y por todo lo que me diste todo este año. Gracias. Papá, te quiero mucho, te quiero muchísimo, porque me cariñas mucho. Así que feliz cumpleaños, mejor papá del mundo. Te quiero mucho, gracias por llevarme a Chile, a llevar al lugar que nunca habría conocido si vos nunca hubieras sido mi papá. Te amo mucho. Feliz cumpleaños.